Y hoy han secuestrado harta en México Bueno, bueno, ¿secuestrado, secuestrado? No, pero vamos a hacer la broma más extrema de todo mi canal En México cada año hay más de 2.000 secuestros Yo amo México, pero sí que es verdad que es muy peligroso ¿Usted cree que México es muy peligroso? Así es Ricardo, ¿México es peligroso? México es demasiado peligroso Además, hoy hay una manifestación de más de un millón de personas Por lo cual hay decenas de miles y miles de policías en la calle Por lo cual vamos a aprovechar todo este caos para generar muchísimo más caos Hemos desordenado una habitación para que parezca que haya habido una pelea y un secuestro Y para eso hemos dejado la ventana abierta ¡Hala, qué locura todo esto! Vale, creo que nos hemos pasado al máximo Incluso para darle realismo hemos reventado un maldito jarrón del hotel Lo siento, Hotel Fontán Pero que no veáis este vídeo Además, en absolutamente toda la casa tenemos un contrato de cámaras ocultas y secretas Por todos lados para ver las reacciones de todo el mundo Incluso tenemos cámaras en el jardín de casa Que ahora se está al final del vídeo porque va a ser súper mega ultra amigo Y obviamente todo esto es 100% real ¡Pues Maximo Squad ya estoy llamando a Guillemé! ¡Qué locura! A ver cómo reacciona Literalmente, le voy a enseñar toda la habitación que está destrozada A ver qué me dice Hola Guillemé Guillemé, ¿me escuchas? Sí, te escucho Fue un poquito mal, pero ¿qué es? Eh, había un problema muy grande, bro ¿Un problema de qué? Eh, a ver, cómo te lo digo sin que te asustes demasiado Eh, han secuestrado harta, bro Bro, que no te estoy vacilando, bro No te estoy vacilando, bro O sea, mira, literalmente te voy a enseñar la habitación Para que veas, bueno, pues un poco lo que ha pasado aquí Mira, fíjate Mira, todo está por aquí, por el suelo Tirao Mira, que ahí está un carros Qué locura, qué locura Fíjate, fíjate Y mira, mira, todo esto aquí desordenado Los libros tirados Y mira, esta ventana que es la única que hay abierta aquí En plan, es que literalmente, o sea, no entiendo nada Guillemé, no entiendo nada, tío Y no sé qué hacer Bien, 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 franela Es que dices, tirado en la maldita Le júrame, no hay ninguna broma Bro, te lo juro, bro, que no hay ninguna broma Sí, es broma, sí, es broma ¿Tú no estás con él? No, claro que no O sea, es que, mira, o sea Aquí en la calle, bro, vale Hay un montón de Bueno, hay como una manifestación Que hay un montón de policías Con escudos, con metralletas Con todo Y hay como dos millones de personas en la calle Y se está liando parda Entonces, pues, no sé qué hacer ¿Pero no estabas con él? ¿Qué estás haciendo? Pero, es que, a ver Yo duermo en la habitación de al lado ¿Y qué ha pasado? Que he empezado a escuchar un montón de golpes De ruidos Como de que se ha roto algo en el suelo No sé qué Y he venido aquí a verlo Y no estaba Y estaba justo esta maldita ventana abierta Que ya me dirás Tú cómo han salido por aquí No lo sé Pero, es que aquí yo me estoy muy rayado Porque no sé qué hacer Estoy totalmente solo Es muy peligroso Nos da igual, tío Nos da igual Somos los malditos mejores Pues Guilleme, lo que tienes que hacer Es ir a avisar a todo el mundo De la máximo, bro Corre ¿Qué? Será culpa nuestra Venga, Guilleme Adiós, adiós Venga Chao, chao, chao Se me ha tragado de lleno No me lo puedo llegar a creer Es que escucharme Es que estoy súper realista O sea, what the fuck O sea, literalmente Que yo me en ningún momento Se ha planteado lo de que sea una broma Locura, Maximo Squad Es que no puede ser Y es que Quedamos hasta el final Y para tener este video Muchísima, pero es muchísimo Más interesante Hemos querido absolutamente Todas las camas Incluso la cámara principal De España A nuestro setup de México Es decir Que vamos a poder ver Absolutamente Todo lo que hacen Absolutamente Todos los chicos Desde aquí Y ver sus reacciones ¡Pero de vídeo, hermanos! Hemos puesto incluso La bandera justamente mexicana Ahí Porque nos está encantando México Así que lo único Que os voy a pedir Es que no olvidéis Suscribiros al canal Que es todo el programa Que es totalmente gratis Ya sabéis Vamos a poner Los 5 malditos millones De suscriptores Hay vlog diario Absolutamente Todos los días A las 8 y 40 Y a la 1 y 40 Hora mexicana ¡Ujo, ujo, ujo! ¡Escuchad! Para abrir esto Con los nuevos Top, chicos ¡Cole! Literalmente Abrir en plan Es que No sabes Lo que está pasando Escucha Te siento tu ayuda Ya, ¿vale? Concéntrate ¿Has visto algún mayor? Anácaro Quien sea ¿Algún mayor? ¿A ti? ¡Aaah! ¡Cerrón! ¡No, no, no! No nos han visto aquí En un momento Que no, Guillermo Que no he visto a nadie Eh, vale Tenemos muchos problemas Abrir Así que Nos tenemos que poder Buscar Ya, ya, ya Todos los mayores Abrir está literalmente Flipando No tiene ni idea De lo que está pasando ¿Por qué? A ver, Guillermo ¿Qué está pasando? De verdad Me estás asustando Es que Creo que no te lo puedo decir A ver, ¿qué le dice? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Me ha empezado a enfadar A ver, eh Así que Les pedimos a los mayores Ya Que no Que me lo digo Bien, bien, bien Estamos hablando Todo bien En este vídeo Sí Cuanto más ansión Y más tensión Mejor Que nadie me ayude El día de hoy Que busque a todo el mundo Vale Pero es algo malo Sí, bueno Ven aquí Porque sí Es bastante, bastante, bastante Malo Madre mía Se fue a México Vale Pues me ha llamado Franera ¿Cómo? Con él Y me ha dicho Que estaba en el hotel Y ha estado en la habitación Y que estaba Toda, toda, toda Toda de esto ¡Bien! Vale, literalmente Es que se lo está tragando Con patata Bien, bien Es una desaparecida Pues eso ¿Qué es desaparecida? Mirad, chicos A desaparecida Vale, sí Aquí estoy Aquí estoy Que no, que no Míjeme Que no puede desaparecer ¿Pero qué quieres que haga, México? Pues sí Es un sitio súper increíble Pero también es muy peligroso ¡Oye! No, que no puede ser Que esto es una broma Tú le pones Vale, sí Es una broma Él lo está pillando Abril ¿Vale? Tengo una broma mía Y se fue porque el quiso Y no porque no me hicieron Lo voy a llamar Porque no No, no, no Muda mía, muda mía Muda mía, muda mía Muda mía, muda mía Muda mía, muda mía Muda mía Me cago en la maldita leche ¿Dónde están todos? No entiendo ¿Dónde están todos? Vale, como me llame Y esto suene La hemos cagado Ojo, ¿me está llamando? ¿Me está llamando? Sí, sí, es real que me está llamando Vale, puse el modo Ojo, mire, mire, sí, sí ¿Qué? ¿Alta vez? Bien, en este momento Bien 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 Oye Casi nos pillan Eso es real Eso es real Porque o sea Literalmente no llegamos a estar mirando las cámaras Si tuviera llamado de una Y Que soy de la realidad Muy gorda, eh, chavales Seguimos con el vídeo Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es buscar a alguien No, Guillem, no, no puede Ahí va, pobre Abril Se está rayando muchísimo, eh Pues sí, pero muy heavy No, 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 no Se está tirando, escucho Mira, mira, mira Mira, mira Fatal, 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 fatal No, no lo vamos a encontrar, Guillem Mira, chavales Se está tirando, muchísimo, muchísimo ¡Para nada, que acabas! Bro, es que no lo sé Porque se está liando muchísimo, bro ¿No puede ser, tío? Esto es demasiado fuerte Esto es demasiado fuerte, franela Se nos está viendo la cabeza ya con la broma, eh Irreal, eh Ya os lo dije Es la broma más maldita mente He llegado absolutamente Toda mi maldita vida en México Dios, qué locura Franela, lo siento Pero tenemos que seguir con la broma sí o sí Sí, sí, sí Porque como nos descubran o algo Se va a liar muchísimo Y además que tenemos para los siguientes Unas cosas preparadas Que vais a flipar Cada vez hasta el final Vale, cambiemos de la cámara Y vamos a buscar Donde está nuestra siguiente víctima Vale, vale, vale ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡En la gaming está ahí! Vale, pero ¿tienes algún plan para hacerme algo o no? Por supuesto, hermano Vente conmigo Porque literalmente Tengo un plan súper mega ultra tocha Mejor que el de Guillermo Y para nadie hemos preparado Una cosa que vais a literalmente A flipar Va a ser lo más grande De todo el mundo Nos vamos a pasar muchísimo más con nadie Me sabe fatal Pero es que esto es una broma súper épica Es que es súper épico Lo que tenemos preparado Vais a flipar Lo que básicamente he hecho Es cambiar absolutamente Todo lo de mi WhatsApp Me he puesto la foto de perfil en negro Me he quitado lo de Arta Y he puesto tres puntos He borrado lo de Viva al máximo Y lo he dejado sin nada O sea que cuando le salto a mi contacto Va literalmente a flipar Porque es que no le va a dejar llamarme Porque además, chicos Hemos puesto el modo avión Así que cuando llame Le va a saltar el contestador automático Y ahí verá que todo esto es verdad ¿Nos vamos a pasar mucho? Sí Pero esto es una broma Y das bromas Hay que hacerlo a lo grande Por cual, Ferreira Siéntate justamente por aquí Y llámala Así que, Maximo Squad Voy a llamar a Ari ya A ver lo que me dice Bueno, yo lo voy a decir Bueno, shh Dale, dale Esto va a ser súper épico A ver si contesta A ver si contesta Hola, Ari ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Muy bien He visto vuestro video en México No, podría que vaya Creo que ya volváis Ahora es que hemos hecho de menos Pero bueno ¿Cómo estás? A ver, Ari La verdad es que podría irnos bastante mejor Pero porque ha habido un problemita Y por eso es que te llamo ¿Ya os habéis dejado algo aquí, no? No, no es que nos hayamos dejado algo Sino que, bueno Es que no sé cómo decírtelo así Que suene muy, muy bestia Vale, vale Perfecto, perfecto Ferreira lo está haciendo genial A ver, Ari Es que no sé cómo explicártelo Porque es un poco duro La verdad Pero... Han secuestrado harta Ari, que no te estoy vacilando Que se ha liado Se han venido antes por la cara Nos han visto unos grabándoles Y nos han cogido la cámara Y yo me he ido corriendo Porque harta no ha podido Bueno, bueno Se ha liado una Madre Que no te estoy vacilando Ari, que no te estoy vacilando Que no te estoy vacilando Que mira que estoy solo yo aquí Estoy aquí sentado Porque no sé qué hacer Que no te estoy vacilando Bien, 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 bien ¿Qué dices? Que sí No Ari, que no te estoy vacilando No, no Vale Lo está haciendo perfecto, chavales Y... Y nada No sé qué decirte tampoco Simplemente te llamo Te llamo para darte esta noticia Porque es que es una barbaridad O sea, lo que ha pasado O sea, no me lo estoy creyendo Aún no estoy en shock No sé lo que va a pasar No sé nada Que no, que no, que no Que no, que no Mira si quieres su whatsapp Su número Prueba a llamarle Lo que sea Que va a saber que no sale O sea, directamente Está puesto en negro Es que no sé Claro que está todo en negro Claro que está todo en negro ¿Por qué lo he puesto yo? No, no puede No puede Sí Estamos intentando hacer todo lo que podamos Porque al final, claro Estamos en México Y no conocemos a nadie aquí No puede No puede No llores No llores, tranquila Vamos a intentar Arreglar las cosas Vamos a intentar hacer lo que podamos Está llorando, chavales Está llorando O sea, la mejor reacción Vale, vale Claro, que es mejor Que es mejor Que secuestren a Arta Y yo intente Arreglar las cosas O que nos secuestren a los dos Que secuestren a los dos Porque así estás de compañía Claro que no Porque si no No se hubiera enterado nadie De que no se han secuestrado Si no hubiera secuestrado Ari, mira Que no te estoy mintiendo O sea, si quieres Ves a preguntárselo a todo el mundo O sea, es que Se ha liado muy, muy, muy heavy No, es bien Que sí, Ari, que sí ¿Y qué vas a hacer aquí en México Con Arta secuestrado? Pues no lo sé Voy, estoy intentando ahora Contactar con la policía O con alguien A ver lo que me dicen Porque también aquí Es todo diferente Y no sé No sé qué hacer, Ari Pero Es un sitio gigante Literalmente Literal es gigante Pero bueno, Ari Te voy a colgar Voy a intentar hacer algo No sé el qué La verdad no te voy a mentir Pero algo voy a intentar hacer ¿Vale? Vale Venga, Ari Te voy diciendo algo Se ha puesto a llorar Se ha puesto a llorar Pero porque estaba más en shock ¿Sabes? En plan, se ha quedado como Sí, sí En plan, rollo ¿No está llorando? No, no, no O sea, estaba llorando Pero no, ¿sabes? Porque tampoco con el WhatsApp No le veía muy bien las lágrimas Pero yo creo que sí Pero a la vez no Porque estaba en shock ¡Qué locura, Maximus Cuota! Nos hemos pasado muchísimo con Ari Literalmente yo creo que ahora Ari está rayada A niveles Estratosfeitos Vale, Maximus Cuota Esto es una locura Escúchame, vamos a la habitación A ver todo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué locura! Vale, vamos a ver Absolutamente todo lo que está pasando El teléfono en modo avión ¡Wow, la se está poniendo todo el rato Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo ¡Más rayada! ¡Qué bien! Vale, escúchame, Franera Yo me voy Y tú quédate aquí Reaccionando a absolutamente todo, ¿vale? Vale, perfecto Pues ahora nos vemos ¡Chao, chao, chao! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! Esta es una ida de olla Por mucha diferencia El mejor vídeo de México ¡Esto es una barbaridad! Sabía que iba a pasar algo malo Algo malo tenía que pasar ¡Ari está súper rayada! No, no, no pasa nada No pasa ¡No, no! ¿Qué pasa? ¡Claro que pasa! Sí, ¿qué pasa? No pasa nada Seguro que le encuentran ¡No! Me la voy a escondir ¡Bienvenido! ¡Fuestamente aquí en Máximos 4! Para deciros que el libro número 1 de Artac Y el libro número 2 Ya está totalmente disponible en México En todas las librerías De hecho, ayer fuimos a una Y estaba el libro Fue la primera vez que lo vi Y todo está hacía Pues porque voy a hacer una conferencia Sobre los dos libros en México ¡Qué locura! Así que ya sabéis En las librerías más cercanas de vuestra casa Están estos dos libros Y en España están en todos lados ¿Cómo? ¿Qué le va a escribir? Bueno, no le va a llamar Porque está en modo avión No, no, no Es que se le mandan los mensajes Pero no contesta No los ve Evidentemente No pasa nada Tranquilízate Tranquilízate, no Tranquilízate ¡No hay que avisar a un mayor! ¿Cómo que va a ir a avisar a un mayor? ¡No me lo creo! Ahora sí que se va a liar, chavales ¡Aaah! Este es el próximo video Es que justamente hace dos días Salieron los nuevos Super Tops de Arta Moda Existe el de Arta Moda y Aria Ángel Y también existe el nuevo diseño De los Máximo Algodones Que están chulísimos Así que ahora sí que sí Vamos a ver qué pasa ¡Aaah! ¡Aaah! Es un video súper bien Ultra importante ¡Suscríbirse! ¡Vá a cariño, Natalia! ¡Vá a cariño! ¡Vá a cariño! ¡Mira, Aria! ¡Justo! Justo ¿Es verdad el secuestro de Aria? ¡Sí, es verdad! ¡Olélo, olélo! ¿Dónde está Natalia? ¿Dónde está todo el mundo? ¡No, Guille! No, no Es que no vamos a volver a hacer lo mismo Vale, cálmate, cálmate, Aria Ya está, cálmate Vale, ahora es lo que... ¡Blo! ¡Ven a ver esto! ¡Ven a ver esto! Pobrecita, eh, está llorando Pobre Ari, chavales, pobre Ari, se está prende histérica Súper rayada ¡No lo ha pasado! ¡Que no ha pasado! Vale, que ya ve, está súper rayado, eh ¡Más chungos de todo el mundo! ¡Mira, vamos a encontrar! ¡Es gigante! ¡No lo vamos a encontrar! La verdad es que no, no me vais a encontrar porque estoy en un hotel No lo vas a dar, lo vamos a encontrar sí o sí Tengo más nerviosa Nada, nada que dime a Natalia, que no ves, que no Bueno, pues lo voy a hacer yo, Ari, ya está, es que no, no hay más Solo nos podemos juntar con todos y ir a buscarlo, así que ves con los niños y yo me voy a buscar a estos Bueno, pues como no encontremos a Arta, te digo en serio que yo tampoco voy a aparecer ¡Wow! ¡Maldita leche! Seguro, yo voy a seguir buscando a todo el mundo porque es que esto ya se está yendo de mal Vale, vale, perfecto ¡Ay, qué locura, chavales! ¡Qué ida de olla! Vale, Ari se lo va a decir justamente a los niños ¿Qué está haciendo Sergio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabéis lo de Arta, no? Lo de Arta ¿Qué mentira es eso, seguro? ¿A que no te ha llamado Arta? Pues ya está, te lo tiene que decir eso ¿Por qué está secuestrado? ¿Cómo me va a llamar? ¿Y cómo sabe Fran a la que le está secuestrando? Madre mía, una hija tonta, tío Tiene el perfil de WhatsApp en negro y no lo encuentra por ningún lado Y México es un sitio muy grande Y peligroso ¡Muy bonito! No, la México es la mejor Pero tiene sus partes, pues, no sé, peligrosas Como todo, como España, como todo el mundo Vale, escúchame Fran, mientras están hablando los niños Tenemos un super mega ultra plan para liársela a Natalia, escúchame Vale, igual, igual, necesito un libro, un bolígrafo Y ahora veréis absolutamente toda la magia ¡Vamos para arriba! Pero, ¿en serio? ¿Qué mentira? Que no, chico, ¿qué mentira? ¿Qué mentira? Yo me voy a mentir con algo así ¿Qué mentira? Mira, Sergio, me estás hartando, ¿eh? Vas detrás mío como un perrito Porque quieres ser mi novio y ahora me estás llevando la contra Pues sí Vale, pues vamos a hablar con Guille No tanta mentira que dices Venga, tira, anda Vas a ser mi novia Es que encima me parece abundante Porque yo con un secuestro no juego Y ahora toque el plato bueno Natalia, mi novia Mirad la auténtica locura que se está liando justamente Ahí todos los negros son policías Esto es una locura Entonces la idea que hemos tenido para Natalia Es abrir el libro por la primera página Y justamente aquí poner una dedicatoria Rollo de amor, de despedida y esas cosas Para que cuando Franela la llame por teléfono Le diga, mira lo que te ha escrito Arta Arta está secuestrado Ha intentado hacer el mejor acto de amor Para que sea lo más tocho posible Le vamos a poner algo como Hola, mi amor Estoy muy enamorado de ti Y espero casarme contigo algún día Mi calozón es como una lata de cristal Se rompe si no estás Espero que sigas adelante sin mí Te amo Dios mío, bravo, hermoso Qué súper, mega, ultra épico ha quedado todo esto Qué locura, bro, se lo va a tragar seguro Además que Natalia es una persona que se lo cree todo literal Entonces Franela va a aprovechar la manifestación Que hay muchísima, muchísima gente Para decir que es imposible encontrarme Yo creo que se lo va a querer 100% Empecemos A ver, Kille, 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 Kille Eh, eh, hazme en paz ¿Es verdad lo de Arta? Sí, es verdad lo de Arta Te estoy diciendo que no te enteras de nada Pues sí, que es verdad, Sergi, macho ¿Y cómo sabéis que es verdad? Pues porque habrán hecho Franela y Marcia llevó el cuarto Y estaba todo hecho una porquería ¿Qué estás diciendo? Algo, por el niño no te lo han hecho ¿Qué dices? ¿Qué dices? Deja de hacer tonterías que está en México Es un sitio que sí que es súper bonito pero es muy peligroso Ya, por favor, tío, no tenemos nada más que gritar y no creernos en las cosas, tío Somos una piña Y si todos estamos diciendo que sí que es verdad Y encima estamos así ¿Cómo va a ser una broma? Es que yo no lo entiendo ¿Cómo podéis llegar a pensar que yo puedo jugar con este tema? Es imposible esa una broma O sea, que estamos hablando de que está en México No es que esté aquí o no se está haciendo una broma Que es imposible Que me ha llevado Franela súper rayado Y me ha enseñado el cuarto de hotel que estaba destrozado O sea, destrozado Natalia, tengo que decirte que han secuestrado a Arta ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Es mentira, es mentira, es mentira ¿Qué dices, Franela? ¿Qué estás diciendo? Me está haciendo una broma, ¿no? Me está haciendo una... No, no, 100% que no De hecho, Natalia, te voy a leer una cosa que ha escrito él en su libro Y, bueno, es para ti Así que te lo voy a leer Mira, te lo voy a enfocar para que lo veas ¿Vale? Mira Es esto de aquí Al Camela, Natalia se lo está tragando al 100% Y pone lo siguiente Hola, mi amor Estoy muy enamorado de ti Y espero casarme contigo algún día Mi corazón es como una lata de cristal Se rompe si no estás Espero que sigas adelante sin mí Te amo El libro ha sido la mejor decisión del mundo Sí Pero no es mentira, esto es mentira Por favor, Natalia, ¿eh? Estamos hablando por el bien Sí, me he editado igual Mira, va Ari Ari ¿Dónde va? Ari ¿Ari? ¿Ari? Ari, Ari, Ari Ari, ya Ari, tranquila Ya está, ya está, lo vamos a encontrar Sí, que lo encontramos Ah, que no va a pasar nada Seguro que lo encontramos Y ya está Seguro que lo encuentras Seguro que no lo vamos a encontrar Que ya está No, no lo vamos a encontrar México es muy grande Da igual, ya lo encontraremos Tú tranquila, si tienen contactos Tiene un montón de gente Que seguro que lo acabarán encontrando No, encima Dejadme Que no, que no es una broma, Natalia ¿Y tú estás tan tranquilo allí? No tan tranquilo, no, Natalia Pero es que entiéndeme Que no puedo hacer nada Solo para que lo vean Mira ahí toda la gente que hay Que se ha metido por ahí el loco Y se ha, no sé Se ha perdido y se lo han llevado Dios, qué ética Que no, que no, Natalia Tú, mira, haz una cosa Habla con Guille B y ya está, ¿vale? Venga, me voy, que me tengo que hacer cosas Habla con Guille B Adiós, adiós No me lo puedo llegar Ahí toda gente se la ha tragado entera O sea, 100% Es que Natalia, pobreza ¿Ha puesto a llorar? Que sí, creo que estaba llorando ¿Por qué? No es como una chaval Es que no, no No puede entender solamente Que tengo que estar sola Pero no se dan cuenta De que a Anta lo han secuestrado Y de que no está bien Porque no está bien Y esto no es una broma Porque con esto no se juega Dios mío, la buena hermosa La Natalia Tú también eres conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!